Esto a ella le va a gustar, va a ser todo un poco desconocido Sorpresa Sorpresa Vamos a abrir, estoy nervioso y todo Chantachan Me mola mucho el logo Venga fuerte Venga, dale fuerte Ahora, esta va a ser nuestra merienda hoy Vamos a ver, poco a poco Empezamos con esto Mirad Por lo que tengo entendido, esto es como unos snacks Como unas... no sé Es como galleta molida, ¿se dice? ¿Molida? Sí, machacada Machacada Con canela y miel Me encanta la canela, tengo que decirlo Me encantan las bolsas japonesas porque están con mucho aire Me encanta el aire, lo voy a sentir Huele muy bien Huele a canela mucho ¿Que sí o que? Sí, huelelo Vamos a ir puntuándolo, venga, va, la habrá Tiene como cositas negras, mirad aquí Como semillas de agua Tres, dos, uno y... Yo noto la miel La miel La miel da Un chiste japonés Huele a canela Me gusta Está muy bueno, es dulce Normalmente estos tipos de patatas son salados Son más salados Dice que el toque dulce Uy, me ha servido como a polvorón Hola, sabe a polvorón de canela Nunca he probado polvorón de canela ¿Qué le puntúas? A ver, esto es como las competiciones Yo como no sé los que van a salir los dos Le voy a poner un... Un siete Yo un siete y medio Pero está bueno, ¿eh? Lo único que como no sabemos lo que nos espera Nos podemos dar un diez Siguiente Hola, qué bueno Huele a canela ¿Qué quieres? Dios ¿Qué te gusta? Eso ¿Esto? Ya, yo también lo he visto Pero tú no sabías ni que existía ¡Pringas de pizza! Atención Vamos a abrirlo rápidamente Hola Me ha salpicado ¿Buenísimo? Sí Hola, ya ves Esta No te cagas Sabe a queso y tomate Uy, al final tiene un toque de oregano ahí fuerte Está muy buena Muy buena Yo le puntúo ¿Tú qué labras? Un ocho Esto me lo podría comer yo tranquilamente Del tirón Ocho y medio y ocho Es la siguiente Uf, qué bueno está Hago dulcea, creo Oreo, brownie, creme Field Field Oreo de brownie Sí A verle esto qué tal está Ah, pero qué es un brownie Atención al vaso de Doraemon Todo muy japonés Buah Huele que de alimenta Es que sonido Pero qué tal Me ha hecho caldo y me gana Sabía fosquito Uf, qué bueno ¿Puedo comprarlo ya? Madre mía, qué bueno Yo un 9 Un 9 No quiero dar un 10 Por si hay algo que me guste más Mirad Es como un brownie De Oreo Aquí está Que te cagas Madre mía, qué bueno Siguiente Uy, 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 uy Esto verde Que parecen Fosquitos de marihuana A mí esto ya Por la pintica que tiene No me llama mucho la atención Oye Vamos a probarlo Porque igual de repente Es lo más bueno de todo Llega que cagüito El dibujo, el dibujo Llega que cagüito ¿Esto qué es? Y está todo en chino, claro Y esto es color verde ¿Serán algas o algo de eso? ¿Algas? Hola Qué pequeño Uy, qué guay Mirad Hola Qué bien huele, chaval Uf, me encanta Huele como a galleta A bizcocho o algo así Sí Mmm Mira, si te pone No le han cacahuete Son anacardos Está muy bueno Mantequilla ¿A qué sabe Laura? A mantequilla A polvorón también un poco Está bueno Quizá además a mantequilla Sabe mucho a mantequilla Es verdad Sabe como un poco a jumpers Yo le pongo un 6 Yo no sé ti y medio Es como que me empalaga mucho Vamos a seguir Uuuu Qué sorpresa es todo ¡Oreo! Tenemos que decir que en China Cuéntalo Cuéntalo que porque no se ente Pues que en China hay oreos de todos los Ah, sí Es real de China Porque nosotros fuimos a China Ya lo sabéis por mis vídeos Y si no, os lo dejo aquí abajo Para que veáis los vídeos de China Presenciamos oreos de todos los sabores Qué guay el paquete Vamos a abrirlo Venga, va Ya Hola Menta Y ahora de repente se me ha abierto Se me han abierto los poros y todo Venga Yo tengo poros Venga, sin sin Viene bien de mentita, eh Viene bien cargadita de menta Viene de menta, Kadi Es que parece que está como pasta de dientes A ver Está bueno Pero es pasta de dientes Es como si coge una oreo y la abre Sí, tal cual Y hace raga raga Hola Muy fuerte, eh Tal cual Esta pasta de dientes Es comestible Pues esto Está bueno, eh Sobre todo si estás resfriado Y se te abre la nariz ahí Cinco y medio Seis Ah, vale Ahí estaba toda la descripción de cada cosa Vamos con esto que es más pequeñito Ah, cosito Está todo en japonés Mirad Viene todo dentro de una bolsita Super mona la bolsa Enseñalame Mirad Qué bonita la bolsa ¿Cómo calificaría ser el olfato? Ay, qué rico Esto me va a gustar Uff Uff Uy, mira qué monos Son pandas Por atrás es galleta Por el medio chocolate Y por delante chocolate blanco No, no, no Mira Es por aquí panda feliz Y por aquí panda que asustó Hola, scream Es el panda scream Hola, nariz un cerdo ¿Qué quiere hacerla? Chomo loco Vamos, Laura Está muy bueno estos ojos No tengo el 10 Mira, esto me lo como yo Mi 10 y tu 10 también, seguro Esto es lo típico ¿Lo otro qué era? ¿Lo otro para el 10? Esto un 9 Pero yo digo que ahora lo bajo a 8 Porque no tiene tanto sabor Ahora es muy indignada Ahora Laura puntúa esto Un 8 y esto un 10 Yo creo que empate 9 y 9 No Bueno, libertad de opinión Muy bueno, eh Los panditas Joder Penúltimo producto ¿Está al revés o no? No Da igual que está al revés Porque no se entiende Fresitas No, es por culpa del envase Que es como que apetece hacer estas locuras Porque mirarlas Están muy hinchaditos Y dentro hay como algo Es como una nuecita Muy... Tócalo Es como una miniceta de silicona Como muy blandengue Y esto de que está alrededor Es arroz Así son los japoneses Está muy bueno Buah Mira que yo no soy muy de fresa No me suele gustar mucho Buah Muy bueno Esto es muy conocido allí en Japón O en China No lo sé Es muy famoso En Corea No lo sé ¿Cómo se llama? ¿Es moquis? ¿Mockis? Moquis Esto es muy famoso Son los... Moquis Moquis? Mochis 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 Son los mochis daifuku De fresa Está que te cagas Mi favorito es este A ver diría que es mi favorito Pero es que en el chocolate Es lo máximo A mí me gusta también el chocolate Más que la fresa Pero es que está muy bueno ¿Sabe como a qué sabe? Como a las golosinas de fresa Aquí no son golosinas ¿Vale? Que quede claro Muy bueno ¿Qué número le pones? Yo le pongo un nueve y medio ¿Qué es mi favorito? Un nueve Solo queda esto Que es una bebida Soda ¿Val? Babelgum 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 Chicle ¿Sabes? Madre mía ¿Val de romer? Guau Guau ¿Hola? Guau Chicle total Para terminar esto Creo que es lo mejor Babelgum Babelgum Somos muy Harry Potter Parece que sea de la tienda De los hermanos Weasley Sí ¿Verdad? Me mola mucho Es azul Es azul Es azul por dentro Chicos Está muy bueno Está muy bueno Chicle total Beber chicle ¿Eh? ¿Chicle de? ¿Cómo se llama en esto? ¿El chicle? ¡Búmer! Sí, sí, sí Cuando estaba el búmer Este enrollado Que era muy largo Kilometrico Que te comían medio kilo De chicle Si esto estuviese aquí en España Como bebida oficial Típica de gas Sería mi favorita De gas Bebida oficial del país ¿No? Claro Como bebida española Ni sangría Ni sangría Ni mierda Nada Bar Babelgap Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Mucho Bueno Muchas gracias A Japón Shop Hemos disfrutado muchísimo Y queremos más Queremos más Dame más Dame más Y al resto de personas Que estáis viendo este vídeo Abajo os dejaré el enlace De la página Porque tenéis que meteros Sí o sí Y hacer un pedido Como el que me han enviado a mí Que es muy barato Y muy bueno Y tenéis que probarlo ¿A ver si Laura? Laura ¿Hola? Es el